Las Tunas cuenta con una de las jóvenes taiwandocas más prometedoras del ciclo olímpico que recién empieza. Con solo 15 años, Joan Hernández Ramos ya formaba parte del equipo nacional, luego de arrollar a sus oponentes en los últimos Juegos Escolares en los que participó. Bueno, Joan ha sido una verdad que desde la categoría inferior, de la categoría inferior, ha tenido muy buenos resultados, ya que hemos creado una base para ir fomentando esto y cumplir su objetivo, que era llegar a una selección nacional como es la que estaba. En el primer año escolar, que estuvo la posibilidad de que fuimos a hacer el en Cantona, tuvo un buen resultado, ahí fue cuando vamos a ser campeón nacional, y ahí fuimos viendo que fue una atleta que ya podía llegar a la selección nacional. En el segundo año igual, fue una atleta que salió el nivel por encima de la maja flera, gracias al trabajo que se hizo en la maja, y bueno, ahí fuimos viendo el gran resultado que ella podía tener, tanto a nivel nacional como a nivel ya internacional. Joan, en los finalizados Juegos Nacionales Juveniles, demostró su maestría y se tituló campeona de Cuba. Para mí ha sido un gran privilegio estar con mi edad en la selección nacional. Gracias a todo el esfuerzo mío y de mis entrenadores he podido lograr ser campeona nacional, y estoy muy feliz de haberlo logrado. Joan Hernández carga con apellidos de campeones. Su padre, Joan Andrés Hernández, es medallista de bronce olímpico en levantamiento de pezas, y su progenitora, la estelar joquista Brisaida Ramos, medallista de oro centroamericana. Yo he crecido en el círculo del deporte desde pequeña, y ha sido un gran orgullo tener a dos representaciones de mi familia a ese gran nivel, y es un... como... tengo que superar esas metas, con más metas. Un día mi papá me dijo, si tú vas a ser deportista tienes que lograr más de lo que yo hice. Joana Hernández se forma parte del equipo nacional de Taiwondo femenino de nuestro país, y se espera que pueda estar bajo los cinco aros en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Deportivo, Orlando Cruz, LTV Noticias.